Oiga, oígame compadre, que no se acuerda usted ya de verdad del pueblito en que nació, caray. De sus callecitas y de sus iglesias, y de su palacio municipal. Oiga, oígame compadre, que no se acuerda usted ya de verdad del pueblito en que nació, caray. De sus callecitas y de sus iglesias, y de su palacio municipal. En la capital, yo sé que se puede trabajar, México es una gran ciudad, lo sé. Pero en el pueblito en que nació, todo mundo quiere verlo ya, vaya usted pensando en regresar allá. Oiga, oígame compadre, que no se acuerda usted ya de verdad del pueblo. No se acuerda usted ya de verdad del pueblo.